Yo a usted apelaba a esa magia de la Navidad. No sé si cree que la ha dejado de lado. Creo que hemos tenido muy mala suerte. Con muchas circunstancias que no han sido tan mágicas. ¿Y qué le va a pedir a los reyes magos? Un maravilloso año para todos los segovianos. Que tengamos paz, tranquilidad y que se pueda conseguir ese cambio que es necesario para nuestra ciudad. El cambio, la obsesión, perdónenme que sea tan brusco al preguntar. Sí, sí, no se preocupe. Tengo que preguntar en carne viva. El cambio, la obsesión que tienen con el cambio, con demostrar que ustedes son distintos, ¿no les está llevando a tomar muchas decisiones demasiado atenderlas? ¿No era mejor continuar una Navidad tranquila por primer año y todos esos cambios hacerlos bien ya con su gestión en lugar de tomar con demasiados palillos y demasiados alquileres algo que no estaba bien montado e intentar hacerlo en muy pocos meses? ¿No es una obsesión demasiado obsesiva? Vamos a ver, es una decisión por parte del equipo de gobierno el hacer que las cosas cambien en esta ciudad. El hacer que las cosas cambien también queremos que nuestros vecinos vean que estamos muy interesados en que haya este tipo de cambios, que tengamos cosas diferentes. Insisto, la mayor parte de las cuestiones que han pasado estas Navidades son fortuitas y están relacionadas con temas que nosotros no teníamos control ni tenemos control. Sí, pero es fichar un equipo de tercera división para unas actividades que las quieren vender ustedes al público como de primera división. Entonces, ¿nos arriesgamos a que falle este equipo más mediocre? Yo creo que es que nosotros no pensábamos que era de tercera división. Esa es que si no, lógicamente, no estábamos aquí a mano de la vida. Pero vamos, todo lo que los cambios están realizando son porque nosotros creemos que esta ciudad necesita cosas diferentes y donde, además, creemos que los cambios son beneficiosos. Intentaremos que todas las alternativas que planteemos sean así, pero las cosas que son fortuitas, las cosas que los accidentes, eso no lo podemos prever ni nosotros ni nadie. Y eso es lo que ha estado ocurriendo esta Navidad. No me digas que el tiempo de los drones tenemos algo que ver. No, 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 no. Claro. Soy el doctor de drones. Tengo perfectamente la opción de este señor. Esos aparatos de los drones directamente según la... Simplemente nunca ir a... Si vuelve al asunto de los drones, me extraña mucho que en una contratación en la que ya se contempla la posibilidad de tener que suspender por la tecnología, no hubiera un cambio. Es decir, vale, como... Por parte de ustedes sobre la empresa, ¿eh? Es decir, como sabemos que hay mucha posibilidad, sobre todo en estas fechas de enero, de que se tenga que suspender, por si acaso vamos a tener, no que sé, un espectáculo que venga de Madrid o de última hora... Pero tiene que darse cuenta, tiene que darse cuenta que en esta cuestión lo que hacemos es que incrementaríamos el coste para el ayuntamiento porque había que contratar otra actividad que se puede dar o no se puede dar. Y nadie, y nadie va a contratar que si no me ha funcionado los drones, pues voy. Y eso es difícilmente asumible a nivel administrativo también. Entonces, sobre todo que administrativamente eso no se puede contemplar. Lo que sí que teníamos contemplado con esta empresa es que si no se podía hacer por las condiciones climatológicas se pudiese aplazar con otro tipo de espectáculo a otra fecha. Hemos intentado que fuese el de Navidad el día 6, lo ha dicho el propio Raúl Barba, pero también es que dan... Tampoco las condiciones climatológicas ayudan... Y esta obra es que hace una semana no se preveía. Desde luego. Desde luego. Entonces, pues bueno, es que esto ha sido buena suerte. Un accidente como ha sido el día de ayer, tampoco. Entonces, es que... Lo único que puede pensar la gente es que la responsabilidad de los que en este caso lo habéis contratado era de asumir una actividad que dependía de la meteorología en una época del año como esta. Igual que la instalación del mercado de la Navidad en un suelo en el que si llovía, como podía pasar perfectamente en este caso, pero levara, pues no era lo más calificado. Esa es la única responsabilidad que se os puede pedir. El tema del barro y de la lluvia se ha solventado perfectamente con el tema de... Porque ahora mismo, aunque llueve, no está produciendo. Yo creo que ahí hemos tenido una capacidad de reacción importante para solventar este problema. En cuanto a lo de los drones, se han estado haciendo espectáculos en Madrid hace unas semanas. En un montón de sitios, se han acabado en Ares, y no ha ocurrido. Es que ha sido el año pasado, les recuerdo que la Navidad fue un anticiclón con un tiempo extraordinario para este tipo de actividades. No os ha pasado, pues que os ha pasado que he pasado mañana en mañana hace más tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mañana más. Mañana más.